¡Ay no! ¡There you go! ¡Miradme! ¡Guau! ¡Es que aquí no era un burrito! ¡Ya vino el sol! ¡Ya echaba mis pies! Aquí donde vienen los celulares La gente pierde los celulares Y nosotros los encontramos ¿Cómo puedes encontrar las marronas acá? Sí ¡Súper rica! ¡Súper rica! ¡Dulcita! ¡Ahorita la vamos a meter a la montaña! ¡Ya la pensamos de andar en el río! ¡Vamos a poner la chancla por aquí! ¡Vamos! ¡Esta es una experiencia única! ¡Ahorita nos pica una culebra! ¡Esta es montecita! ¡Ah! ¡Ok! ¡Esto es adrenalina! ¡Cuidado porque estos montecitos son! ¡Sale, Alí! ¡Ay, Alí, amor! ¡Trata de caminar un poco más rápido! ¡Pase, pues! ¡Ali, corre! ¡Porque nos van a dejarlo! ¡Vale, mamá! ¡Porque camines más fáciles! ¡No vas a nada! ¡Oye, Dios! ¡Corre! ¡Me vas a llevar! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ya nos vamos a meter atrás al agua! ¡Ahorita no hay que pensar en culebras y nada! ¡No me pasa que yo! ¡Miren qué bonita es la naturaleza aquí! ¡Cállate vos! ¡Pío dijo que había perdido tres horas! ¡Vale, no nos pierdes! ¡Vale, no podemos llegar al camino por los... ¡Aaah! 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 ¡Ay, me asustaste vos! ¡Vos no sabés lo que pica! ¡Me pasó aquí ahorita! ¡Miren aquello! ¡Aaah! ¡Anda cortando! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡No tope las hojas! ¡Trate de brincárselo! ¡Esta hoja de este palo! ¡Gracias! ¡Yo traje pano! ¡Tocalo con la mano! ¡Aaah! ¡Pica como pegarse hormigas! ¡Ja! ¡Ya te he picado! ¡No me pica! ¡Aah! ¡Mi hija también! ¡Aah! ¡Rásgate! ¡Es que no sabes peor que una hormiga! ¡Mira aquí en tu conmigo! ¡Rásgate pues! ¡Rásgate! ¡Aah! ¡No se rasque más mitad de eso! ¿Sufrió señora? ¡Sufrió! ¡Ay pobrecita! ¡Me había quedado! ¡Aah! ¡Yali! ¡Qué mal cae! ¡Aah! ¡Está frente a las cámaras ahorita! ¡Todo el mundo va a ver llorar! ¡Se puede respirar! ¡Qué mal cae! ¡La respiración es la mejor! ¡A la izquierda el chorón! ¿Entonces nos vamos? ¡Está lleno! ¡Nos vamos de regreso! ¡No! ¡Se quiere ir a pescar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Aquí está un tanque lleno de... ¡Oh! ¿De qué? ¡De los que usaban en la minería! ¡Es un tanque de gas! ¡Entonces esto es histórico! ¡Es histórico! ¡Sí! ¡Aquí está un tanque lleno de gas! ¡Nomás que todo está cerrado! ¡Aquí algo pasó! ¡Aquí había estampamentos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Es que la élice y se van a hacer! ¡Vente y así! ¡Los van a plazando! ¡No hija! ¡Solo que no sé qué hacer! ¡Y volvemos a ir aplastando! Los vamos a ir aplastando para que venga. No puedo quitarlo. Usted quería venir, amor. Dice que ya no hay tantos. Espera, ¿cómo hay detrás? Si no, la luz era esto. Sí. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué? Estos son los pesitos, tío. Oh. Nos dejaron, pobre Lelita. Corre, 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 corre. Vete en carrera, ya comeme. Vete en carrera tú. Ay, Dios mío. Este tío. Miren, ahorita vamos para aquella colina que ven allá, hasta la punta. Dicen que están los mejores palos de zona ahorita. Para allá vamos. Sí. Santo Dios. Dicen que para allá hay una hora y media. No me envenen. Y luego le regreso otra vez. Ajá. No, miren, ahorita no sabemos, tal vez, si, dicen que si, si arranca el helicóptero, si lo ponen. Pero la misión es llegar, está allá, a pie. Así. Oye, la chicharra. ¿Qué? 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 No, no, miren. No, todos, pero... ¿Te quedaste, Alita? Te quedaste. Vamos a hacer un corte y allá lo vamos a... Solo enfoca ahorita que cómo se ve que acaso está ahí. Mami, dame, no, no. De mejorísimo. Guau, qué vista. Dame, no, no. Bye. 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 Bye.